Estamos con toda la expectativa porque tuvimos una buena performance en el año pasado, así que este año vamos a redoblar la apuesta con algunas mejoras que le vamos a hacer al vehículo y preparando nuevos integrantes, se suman nuevos chicos al staff, algunos ya vienen del año pasado, pero con toda la fuerza y estamos otra vez recibiendo apoyo de empresas, del municipio, así que estamos con todas las expectativas puestas en este nuevo proyecto. ¿Este año cuál va a ser la fecha de la prueba? Este año es el 3 y 4 de diciembre, nuevamente en el Autónomo de Buenos Aires, así que ahí vamos a ir con nuestros estudiantes de Técnica 1 y Técnica 2 para participar y representar a Olavarría en esta categoría. Hay una pata que es la parte económica, que la verdad que se nos hace cuesta arriba, es decir, los costos han aumentado mucho, si bien contamos con IMEDA nuevamente que nos sponsorea, la gente de Housewaggen que se sumó este año, bueno, el municipio que siempre está con nosotros, nos está faltando cerrar el presupuesto. Este año necesitamos solamente para la inscripción 160.000 pesos, con lo que es un monto muy importante. Y no solo lo que necesitamos para reformar el vehículo, sino que después, para el 3 y 4 de diciembre, lo que necesitamos es estadía, el viaje de los chicos, el traslado hacia el autódromo, que eso es un costo sumamente importante. Y que en esto, como digo siempre, no necesariamente una empresa se puede sumar con dinero, pero puede que una empresa de transporte, decir, bueno, yo llevo los chicos, sindicato o alguien, yo les consigo el hotel, acá esto es suma de voluntades, y que cada uno aporte lo que pueda aportar, y todo es bienvenido. ¿Cómo pueden hacer para sumarse? Para sumarse pueden contactarse conmigo al 2284-61300, o comunicarse vía mail con la escuela, eest1, con número, holabarría, arroba gmail.com, y nos contactamos y charlamos y vemos qué puede aportar cada uno. Como digo siempre, cualquier aporte es bienvenido, y la idea nuestra es que este proyecto trascienda las escuelas y que se transforme un trayecto de nuestra ciudad, en un proyecto, perdón, de nuestra ciudad, y en algo que sabemos que se viene y muy fuerte, que es la movilidad eléctrica, y que es algo que queremos inculcar en nuestros estudiantes, que ellos de a poco vayan incursionando en esta tecnología. Bueno, ¿cómo fue la experiencia de trabajar en este auto? Mi experiencia desde el punto de vista mío estuvo, a mí me pareció muy bueno, porque a pesar de que no fui, pude tener una experiencia muy linda con los chicos, formar parte del equipo, ya que todo el equipo es importante, no se conforma un equipo, digamos, de los que van a ir, ya que son seis nomás los que pueden ir, tres de la otra escuela y tres de esta. ¿Qué te llamó la atención para sumarte a este proyecto? La atención es la tecnicatura que estoy estudiando, energía renovable, ya que un auto eléctrico, y como decía Diego, la electromovilidad, lo que te decía del equipo, que no tenemos un equipo conformado hasta último momento, y son tres mecánicos los que van y tres pilotos. ¿Cómo te sumaste vos al proyecto? Yo me sumé porque vino Diego, estábamos en biblioteca, y dice quién quiere ser piloto, llamó a un amigo también para ser mecánico, que es muy bueno, Juan Girard, que estuvo, estamos desde 2019 con él en el proyecto, y bueno, yo dije, bueno, puedo ir y probar, y probé, y la verdad fue algo, una experiencia muy linda, y me dejó muchos recuerdos hermosos, y me dejó también la experiencia de trabajar en equipo, que es muy bueno, como ámbito laboral, y también para cualquier cosa, porque un equipo es un equipo, y también se hace parte de la familia. ¿Qué esperas para este año? Este año, hoy tenemos muchas expectativas muy buenas para este año, ya que el año pasado nos fue muy bien, y bueno, vamos de a poquito trabajando.